El Laboratorio Nacional de Armamento Mágico establecido en Japón era una de las muchas alternativas creadas por la humanidad para detener el avance de las legiones que amenazaban con extinguir la raza humana. Su objetivo principal era el de investigar las implicaciones de usar las partículas mazo en el cuerpo humano para potenciar al máximo los límites del cuerpo de una persona y así luchar contra una amenaza inquebrantable hasta el momento. Para ello adoptaron a varios huérfanos sin familiares ni hogar para servir como conejillos de India. Halua y Emil eran los huérfanos residentes número 6 y 7 respectivamente. A pesar de que se les dijo que estaban en una casa para huérfanos, las condiciones que se encontraban solo podía describirse como extrañas. La comida era la misma siempre, se le enseña e instruía pero no lo que podrías esperar de un colegio. También los preparaban en diversas actividades físicas a través de simulaciones que parecían más videojuegos. Emil, quien era un niño inocente, no se percataba de ello y solo disfrutaba de su nueva oportunidad de vivir junto con su hermana Halua. Pero ella no estaba tan segura que todo estaba bien. Al contrario, todo estaba tan bien y tranquilo en ese lugar que una atmósfera peligrosa se podía sentir en todo momento. Ambos hermanos eran cuidados por una doctora a quien cariñosamente le decían Sensei. Halua y Emil la amaban casi como si de una madre fuera. No sorprende ya que siempre estaba para ellos. Si uno se enfermaba, ella no dejaba a su lado hasta que se curara. Si necesitaban jugar, ella daba su tiempo para que se entretuvieran. Si necesitaban a alguien que les dijera que los amaba, ella estaba ahí recordándoselos, diciendo a través de una falsa máscara llena de hipocresía que los protegería de todo mal. Repentinamente, un día, Halua fue llevada a hacerse un examen físico, algo que había notado que ya había sucedido cinco veces anteriormente. Un huérfanos que nunca volvió a ver. En ese momento, en lo profundo de su mente, todo se volvió negro. Un negro lleno de terror y miedo, porque no sabía de su destino. Pero no fue una sensación que duró mucho. Reaccionó al instante y ahora su mente estaba invadida con pensamientos de Emil. Su hermano era tan delicado y puro que no podía dejar que le hicieran algo en ese lugar. Bataleando y gritando, fue puesta a dormir. Alrededor de máquinas extrañas y adultos en batas de laboratorio. Un proceso incorregible había comenzado en su cuerpo. Algo que le haría sobrepasar los límites de la humanidad y la convertiría en una arma perfecta. Algo que ella nunca deseó. Algo que le arrebató su infancia, su vida, su hermano. El procedimiento concluye exitosamente. El arma experimental número 6 es todo un logro para la humanidad. El primer espécimen estable que puede usar poderosa magia a voluntad ha sido creado a base del cuerpo de una inocente niña antes conocida como Halua. Halua despierta solo para encontrarse con una horrenda distorsión en su cuerpo. Extremidades esqueléticas, un rostro incapaz de asimilar a cualquier humano. Ahora ella era un monstruo. Aún así, su mente estaba intacta. Y aquel fuerte anhelo de proteger a su hermano de un destino tan cruel como el que estaba sufriendo, la motivó a liberarse de sus cadenas y empezar a destruir todo lo que encontraba a su paso. Después de todo, gente tan inhumana no merece su perdón y misericordia. Las extraordinarias capacidades de Halua hacía que un sencillo golpe destruyera muros reforzados con facilidad. Podía lanzar poderosas habilidades mágicas que destruían con una simpleza tan grande que ella misma sentía terror de su propia capacidad. Todo el que estaba frente a ella moría sin excepciones. Incluso esa persona tan amada para ella, Sensei, en quien tanto trató de confiar. Sí, si permitió que le hicieran eso, también tenía que morir. Halua lloraba y gritaba en desesperación. Su corazón no podía resistir todos estos sentimientos que se acumulaban en su interior. Odio, decepción, tristeza. Aún así, su boca sin voz para gritar, sus ojos sin lágrimas para llorar. No podía interpretar su dolor. Para los demás, ella solo era una bestia incontrolable, pero en su interior. Era una niña asustada, sin saber qué hacer para detener toda esta agonía. A lo largo de un oscuro pasillo, se escuchaba levemente, ¡Hermana! Un grito de Emil, asustado. Halua solo pudo verlo a lo lejos intentando con todas sus fuerzas acercarse a él y desaparecer juntos hacia un lugar seguro. Pero sus pies estaban petrificados. Halua lo entendió al instante. Emil también había recibido un don, como el de ella. A pesar de no haber cambiado físicamente, Emil podía congelar a los demás solo con su mirada. Halua aceptó su nuevo destino. Era hora de entrar a un sueño profundo y liberarse de esta mala pesadilla gracias a su hermano Emil. Más de un milenio pasa desde entonces. Emil ahora ha decidido vivir cegado para evitar que esa maldición haga más daño a alguien más. Junto a su leal sirviente Sebastián, Emil se ha aislado de todos los demás viviendo sus días dentro de una mansión que sirve como la fachada que almacena los oscuros secretos de ese antiguo laboratorio destruido. Mier, quien tiene una petición de Jonah para ayudar a su amigo por correspondencia, decide hacer una visita a la mansión en donde Emil lo recibe confundido, ya que fue su sirviente Sebastián quien escribía cartas a su nombre, en un intento de que su amo tuviera amistades con quien disfrutar de su vida. Gracias a esto, Emil se hace amigo de Nier y Kaini ofreciendo su ayuda en su travesía. Al intentar ayudar en el pueblo de Nier, Emil con mucho dolor edifica a Kaini para evitar una catástrofe con los Shadows, lo cual lo deja devastado, pero con la motivación de investigar más de un doloroso pasado que había olvidado en búsqueda de la manera de salvar a su amiga de esa maldición que tenía en sus ojos. Da con los registros de las antiguas investigaciones que hicieron en su cuerpo, por lo que él y Nier deciden emprender una búsqueda más extensa en lo profundo de su mansión y revisar el laboratorio que una vez fungió como su hogar. Inevitablemente, esto llevó a encontrarse con su hermana, la cual desbloqueó todas sus memorias que no solo lo llenaban de arrepentimiento, sino que destruían su corazón al ver todo el sufrimiento que le había causado. Emil, imposible de reaccionar, es devorado por su hermana, número 6. Nier, sin ninguna otra opción, decide matar a la bestia y salvar a su amigo. Antes de dar su último aliento de vida, Emil y Halua finalmente se encuentran para darse una última despedida, un final agridulce para una relación interrumpida por la crueldad humana. Todo concluye y Emil obtiene un gran poder a causa de esto, pero a cambio su cuerpo ha sido transformado en una horrenda forma esquelética, incapaz de tocar el suelo debido a su increíble emanante mágico que lo mantenía flotando. Avergonzado, no quería mostrar su rostro ante Nier, pero las amistades no juzgan las pariencias y Emil es más que bienvenido tanto por Nier como por Wise. Ahora, capaz de controlar su hechizo de petrificación, libera a Kaini y los cuatro emprenden de nuevo un viaje en búsqueda de enfrentar el Shadow Lord y traer a Jonah de regreso. Entre los viajes y experiencias que ganaba, Emil se dio cuenta que tenía un sentimiento muy especial por Nier, algo que sobrepasaba una amistad. Aún así, Kaini, quien también guardaba ese mismo sentimiento hacia Nier, también había notado esta peculiaridad y cayó para evitar añadir más problemas a una tormentosa situación, como es la pérdida de su compañero, de un ser más querido. Eventualmente, las batallas y las dificultades se intensificaron y aún Emil, con su increíble capacidad de usar mazo, al momento de luchar contra androides milenarios experimentados con el uso de magia, como lo es Débola y Pópola, experimenta serias dificultades para llevar el paso, lo cual llevó a un choque de proporciones gigantescas de magia, que se llevará a cabo entre ambas partes. Inmediatamente, reconoció que éste podría ser la despedida y tendría que sacrificarse para evitar que sus amigos salieran heridos. Un destino que Emil con gusto aceptaría si significaba que él iba a ser el único que terminaría muriendo. Finalmente, esta gran colisión termina y aún así, Emil, superando incluso sus propias expectativas, sigue vivo, aunque a cambio del poder que utilizó, solo su cabeza estaba activa. Rodando entre las dunas del desierto, anhelando reencontrarse con sus compañeros, Emil, finalmente consigue reacomodar su cuerpo y viajar nuevamente al lado de Kaini, en búsqueda de una persona especial para ambos que había sido borrado forzosamente de sus mentes. A cambio de la aniquilación total de la última fábrica de replicants, una copia de Nier vuelve a la vida e incontables memorias se crean entre estos inseparables compañeros. ¿Pero qué puede ser tan fuerte que destruía lazos de amistad tan férreos? Pensaba Emil. Al final, el orden natural de las cosas orquestadas por el tiempo fue lo que los separó. Emil había ganado la inmortalidad, lo cual lo dejó viviendo una vida solitaria incapaz de hacerla terminar. Su objetivo ahora sería proteger el mundo que sus amigos dejaron en sus manos. Milenios pasaron, los humanos se extinguieron en su totalidad y Emil, siendo tan travieso y curioso, logró desarrollarse de formas inimaginables, llegando a crear una armonía perfecta entre su cuerpo de arma mágica con piezas electromecánicas y redes de informática. Ahora siendo más un androide que humano, Emil se embarca en aventuras para coleccionar de las reliquias de la humanidad y evitar la persecución de un oso amenazante que busca cómo comérselo vivo. Entre sus idas y venidas, algo fuera de lo normal aparece en el cielo. Un platillo volador que parece inspeccionar el área se abre paso en las nubes. Emil inocentemente trata de hacer contacto amistoso con los visitantes extraterrestres, pero es bienvenido con ráfagas de armamento que demuestra el claro mensaje de estos visitantes estelares, la conquista de la Tierra. Emil crea una impresionante cantidad de billones de él mismo para combatir ferozmente a los aliens invasores. Aún así no es suficiente para hacerlos retroceder y en cierto momento su propia red mental interconectada de clones empieza a perder control, dejando la lucha a medias y necesitando de apoyo de los androides dejados por la humanidad para que terminara lo que había comenzado. Emil ahora se encuentra esparcido a lo largo de la Tierra, algunos ocultos entre los enemigos, otros inactivos y teóricamente muertos y algunos cuantos maldiciendo a su eternidad e inmortalidad, destruyéndolo mentalmente deseando una muerte que jamás va a llegar. Uno de esos tantos clones entra en contacto con los androides Yorha, 2B y 9S. A pesar que ambos buscaban cómo eliminarlo inicialmente rápidamente se ganan una confianza mutua. Ahora Emil aprovechando sus años de colección de reliquias exóticas, decide restaurarse como una tienda móvil que sirve de apoyo a los androides en su misión, como armamento y chips que mejoran enormemente su capacidad vendiéndoselas. Pero más allá de su relación entre cliente y comerciante, los androides descubren un lado de Emil que ni él mismo podía recordar. En cierto punto, los androides aprecian una hermosa flor milenaria, los Lunar Tears o lágrimas lunares. Su misticismo hace que Emil inmediatamente se apresure ante ellos y empiece a recordar datos tan antiguos que se remotan a su ser original. Al seguir apreciando con más detalles múltiples Lunar Tears, Emil redescubre el objetivo y su misión principal, proteger el mundo que sus amigos habían habitado. Lamentablemente, esta es una memoria tan dolorosa para Emil, porque hace recordar a aquellos que tanto aprecia y que nunca podía volver a ver, ni en esta ni en la otra vida debido a su inmortalidad. Al mismo tiempo, recuerda que uno de sus clones está a punto de causar un cataclismo sin precedentes, una autodestrucción que aniquilaría por completo del planeta Tierra. En el desierto, múltiples Emils pierden la cordura, la eternidad que viven, el ciclo que han experimentado una y otra vez de constantes luchas sin perdedores ni vencedores, de amistades muriendo. ¿Por qué solo él tiene que pasar por esto? Una eternidad viciosa, llena de tristeza, con luchas interminables para defender a un mundo que le ha dado la espalda, una dolorosa eternidad que calcome su alma al no poder encontrar un sentido por el cual está luchando. ¿Por qué un ser mecánico contiene sentimientos tan fuertes? Su humanidad sale a flote. Una risa maquiavélica llena de odio e indiferencia ante el mundo se transforma a la mitad, un llanto desesperado que solo anhela terminar de una vez con todo ese sufrimiento que ha destruido su corazón. Sin embargo, uno de sus clones aún guarda una pequeña llama de esperanza, no todo es sufrimiento ni tristeza. Después de todo, aunque esto no tenga sentido, aún tiene que hacerlo, porque este es el mundo que sus preciados amigos trataron de salvar. Emil detiene esta eventualidad y sus sistemas empiezan a fallar. Su conciencia se desvanece, apreciando nuevamente la reunión con aquellos queridos humanos que una vez lucharon a su lado. Lamentablemente, Emil aún sigue con vida. Su autoprogramación es la de reproducirse indefinidamente como clones capaces de luchar contra las máquinas, por lo que cientos de años en el futuro, una copia de Emil puede observar la silueta de un hermoso androide vestida de negro que casualmente pareciera reconocer. Emil para mí es un personaje muy especial en la saga NieR, ya que es una persona interesante de conocer e interactuar gracias a su brillante personalidad, aun cuando ha sufrido innumerables tragedias tanto en su pasado como actualidad. Pero rompe el corazón que Yoko Taro le haya dado una historia tan trágica que en NieR Automata no concluyera de forma positiva para él. Ciertamente, su inmortalidad al final terminó siendo una maldición y sin dudas es su destino que en cierto momento, así como sus clones se enloquecieron, el resto de clones o el mismo Emil original terminó sufriendo lo mismo. Es tal vez una de las situaciones en las que más deseo la muerte de un personaje, ya que significaría finalmente el descanso de un valiente guerrero que lo dio todo por sus amigos aun cuando habían muerto hace mucho tiempo. Es mi deseo que si en algún momento exista algún medio que expanda más la saga, Emile encuentre una forma de concluir su historia llena de felicidad, pero es Yoko Taro de quien estamos hablando así ¿Qué? 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 Gracias por ver el video